Las artes escénicas han sufrido como pocas la crisis del coronavirus. Los cines, los teatros echaron durante el confinamiento el telón y en Europa poco a poco vuelven a abrir sus puertas. Lo hacen siguiendo estrictas medidas sanitarias, asegurando la seguridad de actores y asistentes. ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se rueda en pandemia? ¿Es posible el contacto? Los besos. Una película romántica es muy difícil de imaginar sin una escena erótica o al menos con un beso. Pero ¿cómo rodar estas tomas si la prioridad absoluta en la pandemia es la distancia física? Los guionistas, realizadores de series y películas han tenido que adaptarse, reinventarse y todo rápidamente para adecuarse a las exigencias sanitarias y volver al set de rodaje. Y como verán en el siguiente informe, los besos sí que son posibles. Estas viejas escenas de la telenovela alemana Rote Rosen, Rosas Rojas, necesitarían una reedición. Actuar tiene un gran componente físico. Trabajas muy de cerca con otras personas, muy de cerca. Eso ya no es posible. Cuando estás actuando no quieres sentir que estás en el set. Pero hay una vocecilla en tu cabeza que dice mantén la distancia, un metro y medio, un metro y medio. Lo mismo se aplica detrás de la cámara. Los escenarios de cine son lugares llenos de gente. Manténgan la distancia. Retírense los cubrebocas. Pausa de 10 minutos. Tomen un poco de aire fresco. Es otra cosa más en la que tengo que pensar. Tengo mis líneas, la escena, mi compañero, el set. Y de repente alguien grita desde atrás ¡Un metro cincuenta! Como una orden. Te asusta y te desentra por completo. Hola. Eso estuvo demasiado cerca. Paso la mayor parte del día con la regla en la mano. Recordándole a la gente que mantengan la distancia. El problema es que tenemos que repensar por completo nuestras rutinas habituales. Los rodajes han cambiado totalmente. Lleva más tiempo. Y es más caro. No se pueden hacer películas sin seguro y una pandemia como COVID-19 no está asegurada. Eso es un riesgo. Es algo que tenemos que discutir con los clientes y lo que es más importante con los responsables políticos. ¿Vale la pena asumir el riesgo? Por supuesto. No tiene ningún sentido el no filmar. Se tiene que hacer de manera diferente. Hay que contemplar cada proyecto por separado. Hemos establecido un equipo de crisis que elabora un plan de acción para cada producción junto con el médico de nuestra compañía para establecer quién se somete a la prueba, cuándo y con qué frecuencia. Entonces, ¿podríamos terminar con malas películas de apariencia barata? No creo que nadie notase la diferencia. Incluso borramos digitalmente el plexiglas que había durante el beso en una escena de boda. No, no creo que la gente lo note. Pero, ¿una escena de sexo sin cercanía? Imposible, sin tener que someterse a pruebas rigurosas y largas cuarentenas. Fuera luces, los espectadores pueden estar seguros de que mantendremos la distancia. Pero en algún momento parecerá extraño. Sea como sea, estamos contentos de filmar de nuevo, siempre y cuando los espectadores no apaguen el televisor. Aunque estamos viendo que rodar en pandemia es posible, los retos a los que se enfrenta el sector son muy difíciles porque las restricciones sanitarias y la distancia física no terminan en el set de rodaje, sino que siguen en el cine. Por eso, Cineworld, la segunda cadena de cines más grande del mundo, ha anunciado duros recortes y cerrará todas sus pantallas en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda después de que los estudios hayan retirado grandes estrenos como la última película de James Bond. Los esfuerzos para que el público vuelva a los cines han resultado decepcionantes. Argentina ha vivido uno de los confinamientos más estrictos y más largos del mundo y queremos irnos ahora a Buenos Aires para hablar con Federico Irazábal, él es director artístico del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires y crítico de teatro. Federico, cuéntanos en primer lugar cómo os ha afectado la pandemia. ¿Habéis recibido ayudas estatales para afrontar el impacto del virus? Hola Cristina, ¿cómo va? Sí, bueno, aquí la pandemia nos afectó porque desde el 20 de marzo estábamos en base de fase de cuarentena o de aislamiento social y el sector escénico fue de los primeros en tener que cerrar y hasta el día de hoy continuamos cerrados. en Argentina, tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel país, como a nivel provincial tenemos institutos culturales que se dedican a fomentar y a subsidiar el teatro la situación es que por supuesto eso es insuficiente porque la situación teatral por mencionar la teatral únicamente en el sector independiente que es el sector más fuerte que tiene nuestro país es un sector que trabaja mucho más allá de las funciones que realice con todo lo que son clases en el sector informal no en el sector universitario o terciario y esas clases en el sector informal están suspendidas. La vida vuelve lentamente a Buenos Aires, Argentina aunque las cifras de infectados no dan tregua en el país los restaurantes, los bares están abriendo lentamente sus puertas pero tienen dificultades ¿qué pasa entonces con los cines, con los teatros o cuando piensas que volverán a abrir sus puertas? Todavía estamos con los cines y los teatros cerrados hay conversaciones entre ADET, ARTEI y los distintos organismos tanto productores comerciales como productores independientes con los ministerios de salud y los ministerios de cultura tanto de la ciudad de Buenos Aires como de las provincias como de Nación para poder generar un protocolo que garantice seguridad tanto a los artistas como al público pero todavía no hay noticias acerca de cuándo va a poder volver los espectadores a las salas por lo pronto hay estrategias que tienen que ver con internet con sesiones de autoteatro en donde la gente puede ir a algún gran predio a ver una función teatral pero sin salirse de sus propios autos utilizando las bocinas como sistema de aplausos Pero lo que más echamos de menos son los escenarios los teatros reales ¿qué pasa por otro lado con los festivales de teatro? El Internacional de Buenos Aires fue uno de los grandes eventos que pudo celebrarse a principios de año desde un punto de vista de punto de vista realista ¿cuándo piensas tú que volverán los festivales Federico? A ver, ahí habría que diferenciar y pensar entre lo internacional y la posibilidad de recibir compañías extranjeras estamos en un contexto en el cual tenemos las fronteras cerradas y esto no es factible desde el punto de vista de la realización de los festivales en el propio territorio creemos que va a haber una primera reacción y es en lo que estamos trabajando de desarrollo en vía pública en espacios abiertos para poder garantizar nuevamente el encuentro de los artistas con su público que se ha extrañado y tanto a lo largo de este año pero siempre tratando de cuidar esas condiciones sanitarias que son protocolos que nos van dictando los distintos ministerios para que podamos ir generando estrategias de trabajo y de producción en el verano porteño tenemos un gran tema que es lo que va a suceder en el verano en el hemisferio sur que es una de las grandes plazas teatrales en las costas precisamente en la ciudad de Mar del Plata o en la ciudad de Córdoba o en la misma ciudad de Buenos Aires en donde hay enorme cantidad de producciones en las salas existentes y eso es lo que todavía se está trabajando para ver si va a poder estar activado y con qué protocolo es decir con qué capacidad de aforo si vamos a estar hablando de un 50% de espectadores posibles o de menos y ahí es donde con la fundación y los organismos de producción están dialogando con los gobiernos pertinentes Federico Irazabal muchas gracias no, muchas gracias a ti al igual que el cine los teatros también se han adaptado a la pandemia no solo manteniendo la distancia física sobre el escenario sino también eligiendo temas adaptados a la crisis sanitaria de repente la muerte sube a escena y el actor juega a las cartas poniendo en riesgo su vida la muerte tiene un papel en esta obra busca con afán a quién se llevará su antagonista pregunta al público si en sus filas hay algún infectado de coronavirus en realidad él es el enfermo y negocia con la muerte partida de cartas su vida está en juego contra todo pronóstico gana y puede elegir una nueva carta que definirá su destino los actores tematizan miedos reales de la época actual yo no tuve miedo a la muerte durante la pandemia seguí viviendo mi vida tal y como la vivía antes solo que con tapabocas y respetando el distanciamiento por suerte no es más que un juego la pandemia nos ha obligado a realizar las representaciones al aire libre esperamos que así la gente se anime más en berlín los teatros están cerrados desde abril el ticba inaugura la temporada con face to face cara a cara una obra de nuevo cuño este es el tercer escenario justo al lado está el cuarto y el quinto está allá atrás debajo del árbol la estrategia para evitar los contagios es muy refinada el público e incluso los actores deben guardar la distancia de rigor antes de comenzar se colocan las marcas de referencia para las sillas hechas de cartón que los propios asistentes recogen a la entrada la obra gira en torno a los encuentros durante la representación es preciso hacer desinfecciones periódicas la pandemia obliga cambio de lugar siguiente escenario un encuentro a través de una mampara de plástico cercanía pero con matices un problema que cobra un significado especial a la luz de la pandemia nadie quiere enfermar en estos momentos pero se echa en falta la cercanía que había antes nada de darse la mano o cosas así en una profesión con tanto contacto físico es raro pero ha funcionado muy bien una mirada introspectiva a los sentimientos que nos conmueven a todos y que afloran con especial intensidad en medio de la pandemia escenificada por el teatro Tigba por actores muy especiales durante esta pandemia todos hemos tenido que renunciar a muchas cosas y una de ellas ha sido el cine y el teatro esto ha golpeado duramente a las artes artísticas y todos los trabajadores que viven de este sector han dependido de las ayudas estatales siguen dependiendo de ellas como hemos visto en Argentina en Europa vuelven lentamente y con restricciones abrir sus puertas pero merece la pena hasta aquí el especial de coronavirus gracias por su atención hasta mañana hasta mañana hasta mañana un saludo